¡Vamos! En el acordeón, mi otro hermanito, Joe Martínez, acordeón. Un servidor, Ricky Martínez, para servirles. Y dejamos lo bueno para lo último. En el bajo sexto, lo queremos mucho. En el bajo sexto, nuestro padrecito, Román Martínez, Signe, y nosotros somos los Honcha Boys. ¡Un grito a Monterrey! Saludos para todos los San Nicolás que les cobran. Todos los en Tapodaca, bienvenidos. El amor que yo jamás había soñado, llegó de pronto y me quedaron mi corazón. Yo presentí que ese amor era un fracaso, pero no pude retener tanta pasión. Seguí alejando poco a poco de mi vida, después que todo de mi amor logró tener. Jamás yo supe porque de mí se alejaba, de radio temprano tendrán que volver. Sentí que todo de mi vida, sentí que lo dejaba, de radio temprano tendrán que volver. Sentí que todo estaba vueltas en mi pecho, sentí amarme del amor que brotó. Poco a poquito lo fui dando mi cariño, hasta que pudo lograr todo mi amor. Seguí alejando poco a poco de mi vida, después que todo. De mi amor logró tener. De radio temprano tendrán que volver. Seguí alejando poco a poco de mi vida, después que todo. Seguí alejando poco a poco de mi vida, después que todo. Seguí alejando poco a poco de mi vida, después que todo. No Anuncio No Anuncio Sí, yo soy estimador La única razón de nuestro amor está pendiente Tú me dirás más que yo Esto es mi confesión Soy un hombre inocente Sí, yo sé que me animé Responderle a otra mujer Nuestro amor estaba presente Sí, no me puedes perdonar Llegabas a juzgar A un hombre inocente Si no me puedes perdonar Llegabas a juzgar A un hombre inocente ¡Vamos! ¡Vamos! Llegabas a juzgar Si no me animé Respecto a otra mujer Nuestro amor estaba presente ¡Vamos a un hombre inocente! ¡Vamos! Si no me puedes perdonar Llegabas a juzgar A un hombre inocente ¡Vamos! ¡EUY! ¡UY! ¡UY! ¡OOoOoOoOoOoOOoOO! ¿Cómo te llamas? Paloma, yo quisiera conocerte Yo quiero volar por ti No le hace por donde vayas ¿Cómo te llamas? Paloma, yo quisiera conocerte Me enamoré de tus amas Me moriría yo sin verte Quisiera ser un otro navidad Que vuelva libre un cielo azul Vuelve conmigo Cuando me ablandan Vuelve conmigo ¿Cómo te llamas? Paloma, qué bonitas son tus alas Yo quiero volar contigo No le hace por donde vayas ¿Cómo te llamas? Paloma, yo quisiera conocerte Me enamoré de tus amas Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que vuelva libre un cielo azul Vuelve conmigo Cuando me ablandan Vuelve conmigo ¡Ánimo, compadre! ¡Ánimo!